Tres excelentes noticias de PlayStation del día de hoy, además de una nueva polémica que acaba de salir. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comencemos! Y así es amigos, hoy es un día lleno de noticias, algunas bastante importantes y bastante llamativas. Y es que resulta que la oferta de EA Play por un dólar por mes vuelve a estar disponible en la PlayStation Store. Está para PlayStation 4 y PlayStation 5 este servicio de EA que es bastante interesante ya que incluye juegos completos como Dead Space, también el Jedi Fallen Order, el Jedi Survivor y un montón de otros videojuegos de lo que es la compañía de EA. Y no solo eso, también están disponibles pruebas de videojuegos nuevos. Por si te llamaba la atención alguno, bueno, lo vas a poder probar antes. Por ejemplo, el FIFA 25 o EA FC 25 lo puedes probar por 10 horas, lo cual me parece interesante. A ver, si esta oferta ya la habías usado antes y ya la habías aprovechado, no importa. Vuelve a estar disponible y esto lo hace bastante espectacular. Te lo digo por experiencia ya que yo pues ya la usé varias veces. Y pasando a otra noticia, les comento que hay una nueva sección en la PlayStation Store. Esta sección ya había estado disponible hace unas dos o tres semanas, de repente la quitaron y nuevamente vuelve a aparecer para todos en la PlayStation 5. Se trata de una sección dedicada a lo que es la PlayStation 5 Pro, donde vas a poder conocer detalles de la consola, además de todos los videojuegos que tienen o van a tener soporte y parche oficial para lo que es la nueva consola de PlayStation. Así que si estabas interesado en conocer qué más ofrece la PlayStation 5 Pro, pues ahí en la PlayStation Store va a estar disponible esta nueva sección. Y en otras noticias, hace apenas algunos minutos, PlayStation confirmó de manera oficial que tendrá otro videojuego en 8K en la PlayStation 5 Pro. ¿De qué título se trata? De No Man's Sky. Así es. No Man's Sky va a tener un parche de mejora para la PlayStation 5 Pro, donde podrá correr a 8K 30 cuadros por segundo, uniéndose a la lista de videojuegos que tendrán la resolución de 8K, junto con Gran Turismo 7 y otros títulos que se espera que también lleguen bajo esta resolución que muchos decían que no podría alcanzar. Bueno, pues ahí está. Y es algo polémico porque era algo que se prometía desde la primera PlayStation 5. Aún así, es una característica que solo podrías aprovechar si tienes una pantalla 8K, que actualmente la verdad es que son muy caras y, en mi opinión, un poquito innecesarias, salvo que, pues, en fin, te guste demasiado ver las cosas exageradamente nítido. Y bueno, también el día de hoy hay una noticia que va a causar bastante polémica y es que resulta que PlayStation está perdiendo la exclusividad, por decirlo así, de uno de sus títulos más conocidos, de cual se trata, de Death Stranding. A ver, PlayStation era dueño, digamos, de la propiedad intelectual del videojuego, los personajes, etcétera, aunque Kojima Productions fue la que hizo el videojuego como tal, la que lo programó. Resulta que Sony le vendió los derechos a Kojima Productions y ellos van a poder distribuir tanto este videojuego como los que sigan de esta misma saga en las plataformas, pues, que ellos quieran. La verdad es que, bueno, es un título que ya tiene bastantes años, a muchos les gustó, a otros no. A mí me terminó, la verdad, aburriendo. Es muy bueno en el apartado artístico, técnico, gráfico, pero a nivel jugable la verdad es que a mí me pareció un poquito repetitivo, aunque ya después se supone que mejora y se pone todavía mejor. En fin, un exclusivo de PlayStation que llega a Xbox y que, pues sí, las secuelas de esa saga van a estar disponibles, obviamente, en más plataformas. ¿Ustedes qué opinan de eso? Si te gustan las noticias y la actualidad de videojuegos, en particular de PlayStation, comparte este video, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda un montón. Les mando un gran abrazo para todos y nos vemos en el siguiente episodio de Noticias. Bye.